Agentes de la Policía Nacional Civil de la Subdirección General Preventiva del Delito, con el objetivo de acercarse a la sociedad, instrucar la cultura de denuncia y prevención del delito, realizaron diversas actividades para las familias que participaron en un evento de convivencia en el Parque Erick Barrondo, Zona 7 de la capital. Los agentes repartieron bolonquiles con los números telefónicos de emergencia de la PNC, con el fin de que la Fundación denuncie cualquier tipo de hecho delictivo, como al 110 y al 1561. El oficial primero, Ochoa, dijo que los agentes de la PNC realizaron diversas actividades para el entretenimiento con los infantes, como la creación de figuras con globos. Estamos siempre realizando a nivel nacional diferentes actividades como esta, en diferentes lugares. Además, brindaron importantes recomendaciones preventivas que deben de tomar las familias guatemaltecas en la temporada de fin de año. Este es el informe, Noe Pérez.